El gobernador del departamento de Arauca y el alcalde de la capital araucana se reunieron con el viceministro de Agricultura con el fin de darle a conocer las inquietudes agropecuarias que tiene esta región del país. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Juan Camilo Restrepo, viceministro de Agricultura y persona quien aprecio mucho desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad con el señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, de manifestarle las inquietudes que tenemos en materia agropecuaria en nuestro departamento. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que busca la aprobación de siete alianzas productivas para el departamento de Arauca. Por la aprobación de siete alianzas productivas para el departamento de Arauca, decirle que nos dan una oferta para el próximo año de 20 alianzas productivas más. El primer mandatario de los araucanos también dio a conocer que se trató en la reunión con el ministro la habilitación del frigorífico de la capital araucana. Hablamos también de la habilitación de la planta de beneficio animal del municipio de Arauca. Acá fue un compromiso que hizo el señor ministro en el mes de marzo que fue a Arauca y hoy ya estamos habilitados para poder sacar carne en canal del departamento de Arauca. También hablamos del tema de plátano, del tema del cacao. Seguimos avanzando en el departamento de Arauca con la intención de poder fortalecer nuestras cadenas productivas como es la parte del sector agropecuario. Por eso hoy nos encontramos acá y esperamos seguir avanzando en muchos proyectos que generen desarrollo para nuestro departamento. El gobernador de Arauca continúa con su agenda en la capital del país, gestionando recursos para el departamento de Arauca.